Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos una estrella que ilumina tu camino. Tienes palabras de vida. Bienvenidos hermanos y hermanas. Hoy, lunes 28 de septiembre del 2020. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que reciba a este niño mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Shalom, hermanos y hermanas. Hemos escuchado pues este Evangelio según San Lucas, en su capítulo 9, versículos del 46 al 50. No es la primera vez que Jesús pone a un niño como ejemplo, como modelo de la vida cristiana. Los discípulos van discutiendo sobre quién era el más grande de ellos, el más importante. Y esto porque la creencia, incluso de la comunidad de los discípulos y la comunidad apostólica, pensaban que Jesús iba a tomar el poder, iba a ser un rey, un caudillo, un líder político y económico, iba a mandar a los romanos a su casa, iba a liberar a Palestina del yugo, de la opresión, pero no era así. Ellos querían, peleaban por estar al lado del poder o tener el poder en sus manos. Jesús se da cuenta de lo que estaban discutiendo y es cuando toma a un niño esta escena, nos la presentan Mateo, Marcos y Lucas, con sus variantes, pero la escena es la misma y dentro del contexto de la discusión por el poder. ¿Quién será el más importante? ¿Quién tendrá más poder? Jesús lo puso junto a sí y les dijo, el que reciba a este niño mi nombre, me recibe a mí. Recibir a Jesús, recibir a un niño, porque Jesús tiene un corazón de niño precisamente. El corazón del niño no tiene ambiciones desmedidas, no tiene poderes, no tiene nada. El niño no posee nada. Si tiene algo es porque lo recibe de los adultos. Su palabra no tiene peso, no tiene autoridad. El niño es sencillo, es inocente, quiere decir, no tiene maldad. Por eso Jesús compara y dice, quien recibe a un niño, me recibe a mí. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Jesús invierte los valores. Dentro de la sencillez de vida, dentro de ese reconocer la pequeñez humana, está la grandeza de Dios, está la propuesta de Dios. El evangelio termina también con una escena que propone Juan, propone Juan a Jesús. Entonces Juan le dijo, maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. La respuesta de Jesús, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Quiere decir, nadie tiene en exclusiva la fuerza de Dios. La fuerza de Dios es patrimonio de toda la humanidad, en todas las culturas, las razas, los pueblos de la tierra, está también la semilla del reino, está también la fuerza de Dios, está el espíritu de Dios. Nadie puede apropiarse en exclusiva a Dios y su fuerza que libera. Donde hay hombres y mujeres que liberan al ser humano de cualquier yugo que los oprime, ahí está Dios, ahí está el espíritu de Dios. Por eso la respuesta de Jesús, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. ¿Cuántos hombres y mujeres en el mundo luchando, incluso a veces diciendo que no creen en Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres por amor al ser humano, por la defensa de los derechos humanos, arriesgan su vida, lo dan todo? Ahí está la fuerza de Dios, ahí está Cristo impulsando procesos nuevos de vida para toda la humanidad. Los cristianos católicos tenemos que ponernos en sintonía, de apertura, como Cristo lo hace. Saber reconocer la acción de Dios en aquellos hombres y mujeres que no vienen a nuestros templos católicos, que no frecuentan quizá la misa, la piedad nuestra, la piedad popular, que incluso pueden decir que no creen, pero todo el que está a favor de la vida está afirmando la presencia de Dios. Esa gente merece nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra consideración, en lugar de nuestra condena. El católico está abierto para descubrir en aquellos hombres y mujeres que trabajan a favor de la vida, a favor del reino, incluso sin saber que está ahí la semilla del reino enterrada en sus corazones. Shalom hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.